...deicatoria por ese día al Día del Coleccionista. También está en la sala el señor, hijo de una de las más importantes cantantes de estilistas, el señor Luis Vera. Hijo de Dona Lucina Vera. Y finalmente, tengo que agradecer a quien está dentro del público y es funcionaria dentro de la Secretaría de Cultura, la señora Hedra de Dona. Y ahora les decía que voy a hacer un compromiso. Voy a comprometer a alguien porque es homenajeado. Pero antes de ir a la parte de la mención de los dos homenajeados, quiero invitar un poquitito en el piano al maestro Sebastián Piano. ¿Puede ser? Un poquito. Es un compromiso, pero no podemos tardar. Solo no soy el buen animador, pero creo que el aplauso tiene que ser mucho más fuerte. Y que el aplauso lo siga acompañando una personalidad realmente importantísima para nosotros. Hace tiempo que no estoy golpeado. Así que no sé lo que voy a hacer. De manera... El segundo tango que compuse y que fue grabado por Carlos Garret. ¡Mora Silvano! ¡Mora Silvano! ¡Mora Silvano! ¡Mora Silvano! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!